Gran Turismo 4, ya saben que hace unos cuantos días que ya no habíamos hecho ningún directo de Gran Turismo el último que habíamos hecho había sido con la prueba de resistencia del Capitán las 200 millas en el Capitán donde nos llevamos el maravilloso Toyota Minolta el mitiquísimo Minolta Toyota 88CV estamos en esos míticos días, en esos maravillosos días del juego en los que salen los famosos Black Cars, los coches negros nos queda ahí el título del juego, el título del juego, perdón, el título del directo el título del directo pues viene por ahí evidentemente yo en mi partida original de Play 2 como era muy chiquitito y nunca avancé demasiado en el Gran Turismo 4 en mi partida original nunca llegué evidentemente a siquiera estos días no llegué a tener los coches negros, los Black Cars y hoy como pueden ver en la parte superior tenemos muchísimo dinero pero tenemos 11 millones de créditos entonces me preparé para que en estos días ya tuviésemos el dinero suficiente para comprar los Black Cars y por qué no estrenar uno de ellos en el mismo directo ¿vale? evidentemente ya que íbamos y íbamos con todo así que los vamos a comprar vamos a comprar los cuatro entonces a mí me encanta el show y vamos a comprar todos los cuatro juntos nos vamos al concesionario de coches usados comenzamos a descender porque yo a este momento como va a ser la primera vez que lo hago ¿vale? nunca lo voy a disfrutar ¿vale? aquí tenemos el 787B y el R92CP en la otra tienda están los otros dos evidentemente vamos a comprar primero estos dos y luego vamos a comprar los otros dos vamos a contemplarlos un poco en primer lugar el maravilloso 787B con su motor rotativo y con 64.000 kilómetros ¿vale? aquí está una belleza la verdad los Black Cars son coches preciosos la verdad son coches preciosos y este es el primero que se viene a la colección para dentro no lo voy a usar de momento calma Nissan R92CP no tengo el normal el normal se consigue después de algún evento vamos a conseguir antes el Black Car que el que el original por así decirlo vamos para dentro aquí está es que los quiero los quiero mirar antes de comprar un poco cada uno los quiero admirar los quiero contemplar porque es que de verdad que me me flipan tío porque me parecen únicos nunca los tuve en mi partida original hay que disfrutar este momento los momentos hay que disfrutarlos el siguiente para la colección aún no venimos aquí porque aquí nos esperan los otros dos me encanta me encanta se viene aquí nos esperan el Nissan R390 GT1 y el Toyota GT1 espectacular es precioso de verdad que los los Black Cars son preciosos a mí me parece muy bonito muy bonito y sobre todo tienen ese no sé tío no tienen como como un aura mística tío porque son tan curiosos ¿no? me encanta me encanta por cierto el R390 ya tenemos el original y el Black Car esto por cierto ya como dato y por último el Toyota GT1 el maravilloso Toyota TS020 que es una preciosidad y es el coche que da la miniatura al directo en YouTube ¿vale? un coche mítico un coche mítico un coche precioso de hecho mi fondo de pantalla tengo que decirlo es el GT1 el Toyota GT1 en Gran Turismo 7 con su libere normal con su libere de Gran Turismo 2 y con su libere de calle y es es un fondo pero increíblemente bonito la verdad y para adentro y con esto señoras y señores tenemos los cuatro Black Cars que se pueden comprar en Gran Turismo 4 nos venimos a eventos extremos este era el campeonato que yo tenía pensado el Dream Car Championship mi voto va evidentemente a que utilicemos y estrenemos uno de los Black Cars yo creo que sería lo suyo la verdad estrenar uno de los Black Cars uno de los coches negros 787B yo 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 lo que me diga el pueblo 787B 787B yo lo que diga el pueblo el pueblo manda así que 787B va con medios vamos a comprar unos duros más que nada por si acaso ¿vale? Dream Car Championship con el 787B Black Car Edition con dos cojones la verdad me lo voy a disfrutar como un campeón Opera Paris 7 vueltas 4 vueltas a Tokio bueno no son largas las carreras 5 vueltas a Tifore 7 vueltas a Seúl 7 vueltas a Hong Kong 2 vueltas al Driving Park Test Course 27 vueltas al Beginner que será el corto ahora de ahí el número de vueltas 2 vueltas a la Sarte 4 vueltas al Capitán 7 vueltas a Mónaco bueno bueno oye pues no es muy largo el campeonato en realidad aunque sean 10 carreras aunque no sean 10 aunque sean 10 carreras perdón son cortillas en verdad las carreras yo creo estrenando los Black Cars estrenando el Mazda 787B en su versión Black Car que es la primera vez que lo tenemos así que vamos a disfrutarlo porque mira qué bonito se ve por favor qué bonito si es que le como la carita le como los faros mira qué bonito es por favor qué bonito Dios mío qué sonidito me he subido el volumen del juego porque hay que disfrutar esto muchísimas gracias Rafa por seguirme en TikTok tío bienvenido qué guay poder leer las cositas aquí tío porque si no muchísimas gracias por seguirme en TikTok tío bienvenido por ahí tiene en mi perfil muchos clips tienes también mi canal enlaces a mi canal de no sé si el de Twitch o el de YouTube por si quieres mirar el contenido si te gustan los videojuegos este este es tu canal tío bienvenido uy 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 los botes que pega los botes que pega este Mazda 187B ahí está muchísimas gracias Rafa tío bienvenido qué tal estamos tío vamos con calma por aquí qué bonito suena por favor y se ve increíble la verdad que el Black Car es precioso tío es muy bonito muy muy bonito me estoy haciendo al coche un poquito y también es verdad que hace bastantes días que no he jugado a Gran Turismo entonces ando un poco bailón pero no pasa nada un placer seguirte muchas gracias tío joder que amable tío verdad que muchas gracias hermano aquí estamos dándole duro a Gran Turismo en realidad suele hacer lives casi todos los días así que si si te mola este tipo de cosillas así de videojuegos y tal o de coches o tal aquí estamos casi todos los días tío disfrutando disfrutando creo que me he subido demasiado el volumen del juego de hecho creo que incluso me he venido arriba con el volumen del juego pero me da igual merece la pena merece mucho la pena me encanta me alegro me alegro entonces tú eres de los míos tío de los míos sí señor tú eres de los míos si te mola el Gran Turismo tienes videos tienes directos algunos clips que pongo a veces por ahí por TikTok también también estamos pendientes de todavía hacer carreras de las carreras de resistencia los eventos de resistencia solamente hemos hecho uno el del capitán y nos queda todavía mucho del juego no tengo ni un 50% del juego completado y lo estamos lo estamos disfrutando muchísimo entiendo que están bien movidos por la nostalgia pero yo en parte yo de menos estos sonidos un poco más no tan realistas quizás como algunos de los videojuegos de hoy en día ¿me entiendes? son sonidos como un poco más los voy a poner entre comillas arcade o no tan logrado como que en parte los he hecho de menos tío no sé bienvenidos a todos segunda carrerita Tokio ahí está obviamente en velocidad no lo vamos a comer absolutamente a todos toma pura de frena del pan y tú sí señor me da un poquito de guerra venga a casita dormía lastimosamente ya lastimosamente ya te vas a casa porque vamos con el maravilloso 787p ole hacía bastante tiempo que no hacía Tokio a la inversa el mío Gran Turismo 2 el 4 nunca lo conseguí en su tiempo ahora estoy volviendo a jugar Gran Turismo 2 yo tengo muchas ganas del Gran Turismo 2 tío es que a mí ya te digo por una parte nunca lo he jugado y me gustaría pues evidentemente disfrutarlo y ver qué tal qué tal era qué coches tenía obviamente sé de coches que tiene por vídeos o tal pero nunca me he pasado el juego como tal vale pero a ver a mí me han hablado muy bien de Gran Turismo 2 y ya te digo mi padre mismamente por ejemplo los Gran Turismo de la Play 1 es muy él es muy fan de los Gran Turismo clásicos tío a él le encanta Gran Turismo él me fue el que me contagió un poco mi pasión por los Gran Turismo fue por él tío se ha priorizado bastante más el rendimiento económico que puedan sacar los videojuegos y nos hemos olvidado un poco de sacar buenos juegos como tal pero bueno esto ya son esto ya es palabrería mía por charlar un poquito también yo tengo muchas ganas de disfrutar del Gran Turismo 2 también sinceramente tengo muchas ganas de ver cómo es y de disfrutarlo tío que los Gran Turismo son juegos para disfrutar lo único malo de Gran Turismo 4 es que las recompensas de la licencia no valen la pena es el único punto flow sí hay muchas recompensas que es verdad que son bastante menos la verdad en ese punto sí estoy bastante de acuerdo sí ahí no tengo mucho que decir la verdad sí en general estoy bastante de acuerdo bueno adelantado por fuera pista vamos a darle pasar esto es como el Fórmula 1 vamos a volver a posición ya que nos hemos hemos ganado ventaja saliéndonos de pista vamos a ser limpios luego hay otras veces que juego y me la pela y no respeto nada de esto pero bueno hoy estoy hoy estoy generoso venga hoy estoy estoy disfrutón estoy disfrutón a mí me gusta me gustaba mucho Codemaster para los juegos de coche mira Codemaster ha sacado juegazos de coche a lo largo de todos estos años juegos muy buenos de coche tío la verdad eso totalmente tío totalmente totalmente yo de hecho que por ejemplo de Codemaster yo he consumido mucho los juegos de Fórmula 1 ¿vale? he hecho de menos también un poco muchas cosas de los juegos de Fórmula 1 de antes pero bueno también estoy hablando estoy un poco estoy distraído no pasa nada tampoco nos hace falta ahora mismo ir súper concentrado ¿no? por el motivo que sea no nos hace falta ir súper concentrado porque ya ¿para qué? el último y ti no lo juego solo juego modo carrera y clubes y si ya mis colegas no se lo quieren comprar o no se lo pueden comprar o lo que sea porque a lo mejor no tenemos tiempo ya para jugar yo no me lo compraré porque me lo voy a comprar solo para jugar en modo carrera no me vale la pena para eso me quedo en el 24 o me lo compro para PC el 24 y le meto mods o lo que sea me lo compro para PC y le meto mods me la pela vamos pero el 25 si mis colegas no se lo compran cuando llegue el momento yo no me lo pillaré porque solo para jugar en modo carrera no me gasto yo 80 euros o 70 ni de coño vamos no vale la pena para nada pero para nada para nada a tu casa los comentarios del FIFA 24 la han cagado yo tengo que decir una cosa mira de los comentaristas es verdad que como Manolo Lama y Paco González no hay nada vale como Manolo Lama y Paco González lo que es FIFA no hay nada en el mundo eso es inigualable eso es mítico y es algo que nos ha acompañado durante muchos años y es una mierda que no estén la verdad pero tengo que decir que a mi Miguel Ángel Román siempre me ha gustado mucho como comentarista vale si que es verdad que se nota que es su primer el primer juego que lo oculta vale se nota que es el primer juego que lo oculta de de los FIFA y tal y se le nota a ver se le nota que le falta rodaje pero a priori a mi me sentó muy mal la noticia de que no seguían Manolo Lama y Paco la verdad fue un bajón importante sinceramente ok let's go no tranquilo paso a mis perros también ahora mismo es que salieron hace un rato y ya estaban descansando y tal habrán escuchado algún vecino subir o bajar o lo que sea y están ahí alterados perdidos o habrán escuchado algún perro en la calle también puede ser y están ahí enfadadillos pero bueno no pasa nada de todas formas con el micro como le tengo puesto con el tema de la compresión y tal a lo mejor no se escucha tanto a lo mejor se oye solo si hablo no sé pero bueno ya les aseguro que me tortura bastante más a mí que a ustedes ya lo puedo asegurar que la tortura para mí está siendo mucho mayor que aún estando con los auriculares prácticamente no escucho ni el juego que loco porque tengo dos además perdón el pequeño el pequeño ladra un montón es un gruñón de cojones es un gruñoncete el chaval ahí sigue enfadadillo el niño suelen hablar de Gran Turismo Garage ¿por qué cogí ese nombre Molón? el nombre el nombre estamos guapos mola tu nombre tío ya te digo aquí tienes un alguien que le gusta mucho el Gran Turismo que nunca se ha pasado nunca se ha hecho una partida muy avanzada de Gran Turismo 4 y lo está disfrutando digamos por primera vez ya a full porque me pilló muy pequeño Gran Turismo 4 y no lo pude disfrutar como me hubiese gustado y aquí estamos dándole duro tenemos cerca del 50% del juego completado nos queda todavía muchísimo por hacer la verdad muchísimo pero aquí lo estamos disfrutando también en su día en YouTube hay bastantes vídeos míos jugando a Gran Turismo 6 en un futuro me gustaría el Gran Turismo 2 cuando terminemos Gran Turismo 4 por supuesto y disfrutarlo disfrutarlo que los Gran Turismo son juegos para disfrutar la verdad por cierto no me he fijado mira tiene una luz superior el Mazda 1087 en el techo tiene una lucecita que no me había fijado en eso la verdad no me había fijado en ese detalle tiene una lucecita en la parte del techo ah guay ok yo como estuve desde la no sé 2007 por ahí hasta 2014 que no estuve jugando ningún juego de fútbol ni FIFA ni P obviamente me he perdido bastantes juegos de de fútbol ojo que esta es de velocidad punta bueno entiendo que igualmente iremos bien pero nada si 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 porque bueno el Ford si acaso tendrá más velocidad punta que el Pagani Sonda pero vamos muy sobrados así que guay no problem vamos increíblemente sobrados vaya espectáculo hubo con el túnel el túnel espectacular un juego que tiene modo carrera y modo jugador y eso me gustaría verlo en tu canal a ver está claro que probarlo lo tengo que probar tío sin duda sin duda si luego veo que me mola y tal le tiramos un modo carrera let's go gran turismo gara chima tienes al rey de gran turismo BCP hostia tío el gran turismo BCP yo me divertimos todos jugándolo no lo jugué todo lo que me hubiese gustado pero gran turismo BCP a mí me me molaba mucho porque además claro era un gran turismo que te podías llevar de tu casa y yo me ponía yo que sé por ejemplo iba iba a casa de mi abuela con mis padres y me ponía a jugar gran turismo de la BCP eso era mítico porque win-win si a la gente le gusta porque la gente se entretiene y a mí me encanta hacerlo así que ganamos todos por dentro donde salga esto es mucho coche para meterlo en este circuito huy 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 miradito nos tiramos con todo pasa me he colado yo aquí ahora la tirada ha quedado ha quedado guay ha faltado hacer bien la salida de la curva que la verdad que hemos manqueado bastante un poquito ahí pero bueno ahora no te me escapas pilluelo ahora no te me escapas te pillen venga nos queda el sonda el sonda ya es nuestro evidentemente bueno que el sonda nos manda para hierba tú te he enfadado se ha enfadado el 187 black edition se ve hermoso literal se ve ahora en recta le pongo la cámara trasera para que para apreciarlo un poquito es espectacular lo bonito que se ve es muy bonito los black cars yo la primera vez que los tengo en una partida mía porque es que yo de pequeño no lo llegué a tener solo he visto los black cars en vídeo y es muy bonito tío los black cars son coches muy bonitos atención que ya vamos a empezar a doblar coche mira el Subaru no puede adelantar al RCC no puede con él la RCC lo que tiene es que tiene mucha aceleración y un circuito muy estrecho entonces el del Subaru no logra no logra pasar oh my god pagana y sonda todo el mundo doblado lo cual es normal evidentemente y se pelea el Subaru con que me lleva para boxe que me hace la de empujarte contra el boxe el Subaru que al final no ha pillado el RCC por lo que veo sino que se ha quedado descolgado efectivamente casi no lo adelanto ok perfecto ahora si inigualable Gran Turismo 7 el viernes no lo se la verdad esta semana esta semana Gran Turismo 7 no creo porque quiero darle al Tomb Raider 2 para terminarmelo quiero practicar para China la Iberian Cup la Liga de Formula 1 quiero hacer otro directo de Gran Turismo 4 también no se mirare a ver lo que hay esta semana a nivel de desafíos semanales contra reloj etc etc a ver si hay alguna cosilla con chilla si veo alguna cosa interesante para hacer de contra reloj eventos desafíos semanales o tal le podríamos meter caña pero a priori pero a priori esta semana lo dudo a priori como siempre yo hago siempre un poco lo que me va apeteciendo también así que puede cambiar la la luego la idea vale vale el azarte oye ¿por qué carga vamos ya? por cierto que no me que no estoy seguro por las 6 o por las 7 aproximadamente yo creo puede ser porque no perdí un poco la cuenta la verdad nos queda sé que nos queda a Mónaco por ejemplo nos queda el capitán y no sé cuál más nos puede quedar la verdad hostia mira es inchigan ok de loco me había dado cuenta que era la versión sin inchigan hombre guay la vuelta es más rápida en verdad no me he dado cuenta eso es lo que pasa cuando los juegos son 100% online a ver sí porque lo que ya es un poco lo que es el progreso lo que es todo el progreso de un jugador de Gran Turismo 7 es que ya tengo prácticamente todo hecho tío me quedan muy poquillas cosas entonces como que no me vale la pena la verdad va a ser directo ¿me entiendes? no no me vale mucho la pena entonces sí y no es algo del online no no hay nada interesante pues bueno no sé me despido que tenga un sitio importante nos vemos gente yao yao muchísimas gracias Gran Turismo Garage por estar por aquí tío te mando un abrazo enorme muchas gracias por estar por aquí de verdad un abrazo enorme tío que vaya todo bien tío un saludo ay me cuelo otra vez me cuelo y vale no controlo mucho en realidad yo de lo que más controlo es con mucha diferencia de Fórmula 1 y y eso no va a cambiar yo creo con el paso de los años porque yo veo Fórmula 1 desde que tengo pues 5 años cuando lo llaman en Telecinco si enfocarlo un poco si a lo mejor enfocar la opinión a a los videojuegos si eso si podría estar guay si si eso si si por ejemplo coches que me han gustado mucho en los videojuegos y por ejemplo a nivel de diseño y tal también puntuar también por diseño si en ese sentido si lo veo si lo veo más la verdad en ese sentido me gusta bastante la idea enfocado a la vida real no tanto más que nada porque no no controlo pero a nivel de oye pues los videojuegos este coche me encantó el diseño de este coche me flipa pero a lo mejor este coche no es tan bueno enfocarlo a la opinión ahí ahí si me gusta más enfocar la opinión de esa manera y podría hacerlo con los de Fórmula 1 también por ejemplo podríamos podríamos hacerlo con con los de Fórmula con coche de Fórmula 1 también más calvo todavía que pasa Mar tío te mola mi cambio de look o qué no solo la no solo calvo hombre fíjate ahí barbita un poquito un poquito de cambio que ya ya tocaba por un lado y por otro lado me apetecía algo un poquito diferente sobre todo el tema de la barbita y tal algo un poquillo diferente pero sí la calvicie sigue siendo la misma eso no va no va a cambiar ¿qué tal fue México? pues muy bien tío muy muy bien ya edité ayer la carrera también para subirla a YouTube por si te la quieres ver resumida porque entiendo que hombre México yo sé que a ti no te no te molan el juego y la carrera a lo mejor entera te digo que fue mi carrera al menos fue bastante aburrida así que te recomiendo que te esperes al vídeo para verla porque si te la ves del directo yo creo que te vas a aburrir un poco venga vamos allá terminamos esta carrera de El Es Capitán y nos queda solamente Cote d'Azur o Mónaco pero mucha información yo la desconozco sé cosas sueltas a lo mejor dependiendo de qué coche o de qué marca se está hablando pero como tal conocimiento profundo de por ejemplo Le Mans o el mundial de Rally por ejemplo o tal no tengo conocimiento profundo no tengo sé cosillas sueltas cosillas sueltas sí sé espero que Gina sea guay yo creo que Gina puede ser bastante más divertido que México la verdad por lo menos yo creo que puede ser una carrera más entretenida la verdad yo te digo Mar la carrera quitando la salida las dos primeras vueltas vale y luego mis dos batallas con ratapato y las últimas cuatro vueltas en general la carrera fue bastante sosilla la verdad fue una carrera en México bastante flojilla en verdad fue una carrera sosa ya no solo por mí sino que en general yo lo lo que percibí por parte de Ruby lo que lo que viene el minimapa y tal no pasó muchas cosas no no hubo mucha mucha acción hubo incidentes hubo toques ahí en la salida las primeras vueltas tal pero no México fue una carrera sosilla la verdad mucha gente con penalizaciones también que barbaridad qué bonito buenas José Antonio buenas a todos los que van entrando en el live de TikTok estamos en la última carrera del campanato Dreaming Car de Gran Turismo 4 con este Mazda 787B Black Edition coche negro de los mitiquísimos de Gran Turismo 4 que están solo entre bueno cada 694 días en las tiendas de segunda mano del juego para adquirir junto con los otros tres el R92CP el Nissan R390 GT1 y el Toyota GT1 y después de esta última curva terminamos el campeonato Dream Car let's go ahí está perfecto voy a tener aquí abierto esto de que el Rubicito el Rubencito tiene el directo enchufado para meterle raideito ahora buenas Álvaro bienvenidos a todos los que van entrando en el live de TikTok bienvenidos a todos a Eduardo bienvenidos a todos tío ¿qué tal estamos? recogemos los 20.000 créditos 200.000 del campeonato y ahora a recoger la recompensa buenas Álvaro tío aquí estamos en el Gran Turismo 4 tío aquí estamos en el Gran Turismo 4 acabamos de terminar el campeonato Dream Car bienvenido tío y nos llevamos el maravilloso Nissan GTR Concept LM del 2002 que es muy bonito ¿qué tal?